La princesa japonesa, Mako de Akishino, agradeció este lunes el recibimiento en su llegada a Bolivia, y expresó su deseo para que la amistad del país andino-amazónico con Japón, perdure para siempre, durante un almuerzo que compartió con el presidente Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz. Mako, integrante de la familia imperial japonesa, visita Bolivia en el marco de los actos conmemorativos por los 120 años, de la llegada del primer grupo de migrantes japoneses a Bolivia, en 1899. Mako confirmó que realizaría una visita a las líneas del teleférico para observar el panorama de la ciudad de La Paz, y al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, para conocer la historia y cultura de Bolivia, entre otras actividades. Espero poder apreciar el encanto y los atractivos de Bolivia, aunque tan solo sea una pequeña parte. También expresó su agradecimiento al Estado boliviano por acoger cálidamente a los inmigrantes japoneses desde hace 120 años. Aprovechando esta ocasión del centésimo vejésimo aniversario de la inmigración japonesa, quisiera reiterar nuestro profundo agradecimiento al gobierno de Bolivia y a todo el pueblo boliviano por haber acogido cálidamente a los inmigrantes japoneses. Se estima que residen en Bolivia unos 13.000 descendientes japoneses. Muchos Nikkeis de diferentes generaciones están contribuyendo a la sociedad boliviana en diversos campos. Tengo entendido que en los departamentos de Peñi y Pando, donde existe la mayor concentración de la comunidad japonesa, se encuentran los descendientes japoneses de la sexta generación. Para finalizar, formulo mis mejores votos por la salud del señor presidente Evo Molares y de todos los aquí presentes, así como por la felicidad de todos los bolivianos, deseando que las relaciones de amistad entre ambos países, cultivadas por miles de personas, perduren para siempre. Gracias. Muchas gracias. Por su parte, el presidente Evo Molares destacó la relación bilateral entre Bolivia y Japón y agradeció la cooperación brindada por ese país asiático a la fecha, para la ejecución de proyectos energéticos. A la princesa, después de ir, está con la opción y ir preparándonos. Agradecer destacado, hombre, después boliviano, la gran cooperación que también nos ha estado en Bolivia. Nuevamente, princesa, bienvenido. Soy presidente de la felicidad. Bienvenido. Así que tenéis una tarde a la ruta en Bolivia. Les hago muchas gracias este día. Muchas gracias. Para finalizar, Morales entregó varios regalos a la princesa, como un busto de la heroína indígena Bartolina Sisa, para que nunca olvide Bolivia, y varios libros, mientras que ella le correspondió con un vistoso jarrón de Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!